Nos tenemos el proyecto de Willem de Zweigelplein, que es un arquitectónico que su restauración va comenzar, que es un museo arqueológico, que es un proyecto de 1.2 millones de florins. Nos tenemos el proyecto de Tram Streetcar, que es un proyecto de 20 millones de fondos de FDA, que está ganando en la dirección positiva. La siguiente fase está iniciando, justamente, semana pasada, la comisión, con lo cual está el proyecto de Streetcar, que es un proyecto de envejecimiento en la superficie, pero la gente se encuentra en la calle, en la final de la calle grande. Diferente de la plaza, que está acoplado al proyecto aquí del centro de la ciudad de la plaza, también hay renovación del edificio de Nique Habibe, y también hay proyectos de Scherpstraat, Weststraat y Havenstraat, de 2 millones de florins. Ex-havencantor aquí de 1.2 millones de florins, que es un proyecto de Renovar. Soutmansstraat, 1.7 millones de florins. El proyecto de Madiki fase 2 y 3, que está comenzando en la semana aquí, de 7 millones de florins. Bushiri, Biel, que está envejecimiento en el restaurante, que está envejecimiento en el proyecto de 2.8 millones. Monserrat, 3.3 millones, que está envejecimiento en el barrio, que está envejecimiento en el proyecto de Renovar. Con un proyecto de 2 millones de florins, que está envejecimiento en el proyecto de 2 millones de florins. Está envejecimiento en el proyecto de 18 millones de florins. Jola Weisball Park, Renter y Renovación, está envejecimiento en el proyecto de 4.6 millones de florins. Lago Heights Hill Park, está envejecimiento en el proyecto de 800 millones. Florín, Cruz Punt, Pastor Hendrick Strat, está envejecimiento en el proyecto de 650 millones. Parque de Garage de FCA, está envejecimiento en el proyecto de 24 millones. También hay cinco proyectos importantes de centro multifuncional, que también ubicamos en el proyecto de Hölpe Suscantor en Nuevo, y está envejecimiento en el proyecto de Hölpe Suscantor en Nuevo, y está envejecimiento en el proyecto de Hölpe Suscantor en el proyecto de 4 millones. Estamos hablando de 20 millones. Tiene un proyecto de carretera de 7 millones. Y el proyecto de gasolina pump en el lagoon, que también la oficina de la city inspector de 650 millones. También el proyecto de Hölpe Suscantor en el proyecto de Hölpe Suscantor en el proyecto de Hölpe Suscantor. Y el proyecto de Hölpe Suscantor y Waste pasca en el proyecto de Hölpe Suscantor en la tecnología en el proyecto de 20 millones. Todavía es el proyecto de 19 millones. Y el proyecto de recuperación en el proyecto de 25 millones de миллионов.